Ante un marco de 15.000 espectadores, Panamá no tuvo piedad y venció a Costa Rica este lunes 3-1 global 6-1 para certificar su boleto en la Final Four de la Liga de Naciones y la Copa América que se disputará el próximo año en Estados Unidos. El conjunto tico llegaba al Rommel Fernández herido por la goleada que sufrió en casa y buscaba el milagro. Sin embargo, se llevaron otra durísima derrota y ahora jugarán la repesca para intentar clasificar al certamen de la Conmebol. Apuesto que Costa Rica va a pasar esta sele. Jorge, pero es que no estamos diciendo que el favorito va a pasar. Como el compañero Alejandro y como el compañero Gustavo, creemos que como Panamá viene ganando los últimos partidos, tal vez si le favorita. Bueno, vamos a dar la cara aquí porque por lo visto no la quieren dar. No, no, podemos apostar. No, yo creo que la sele va a ganar aquí y en Panamá nos vamos a sacar un empate y yo creo que se clasifica la sele. Es lo mismo. Poder sacar un buen resultado. Repito, importante hoy Christian, también muy importante no recibir goles hoy. Creo que sería una cuestión importantísima. A mí no me importa Christian si ganamos 1-0, pero que no nos anote. Porque yo sé que Costa Rica tiene la capacidad que con 1-0 en Panamá puede meter un gol y ya complica totalmente la serie. Así que a mí el 1-0 del todo no me gusta. Me gustaría 2 o 3, pero que no reciba goles Costa Rica. Sí, totalmente. Es un resultado que hay que sacar definitivamente. Hay que ganarlo como tal. Yo creo que hay ciertos momentos en donde hay que jugar con las emociones, con la motivación, con el nivel individual. Yo voy más que el trabajo colectivo, yo voy a la parte de motivación. Exactamente. A la parte de motivación. Pero que es lo que hemos hecho los últimos años. Y eso, en el último partido, va Waston, te motiva a dejar el gol y no salva. Totalmente. Efectivamente, Costa Rica debe guardar la historia, ¿verdad? Somos los mejores del área. Eso está clarísimo, ¿verdad? Pero clarísimo, ¿verdad? La historia, los títulos, las participaciones, pero muy superiores a todo Centroamérica, ¿verdad? Solo que en un juego como el del jueves o el próximo lunes, nada de estas cosas juegan. Absolutamente. Esa hegemonía, no la podemos dejar caer, eso sí. No la podemos dejar caer. La hemos venido dejando caer y ya tenemos que parar esto, ¿verdad? Porque esas diferencias que hay de 22 partidos a favor de Costa Rica contra 14 de Panamá, no la podemos dejar caer y ellos nos han venido ganando partidos amistosos y oficiales. Y ya es hora de que nuestros futbolistas y nuestra dirección técnica efectivamente hagan un alto a todo esto, ¿no? Leonel, vea, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Lo que dice Leo tiene mucha razón. La historia no la pueden borrar de un solo bombazo, como creen en Panamá. Pero eso sí, eso sí, el jugador actual en ese partido tiene que decir, nosotros tenemos, somos los mejores y vamos a ganar ese partido. Tenemos que motivarnos. ¿Cómo que ya de la noche a la mañana? Porque a mí le voy a ser sincero, Leonel. Mostramos demasiado temor, demasiado miedo, diciendo, es que en el Zapriza sí le podemos ganar. ¿Quién pensaba antes en llevarse a Guatemala o a Panamá o a otro lado? Ahí mostramos un poco de miedo, pero no vamos a empezar así. Yo estoy de acuerdo, que pueden haber subido mucho en Nicaragua, Guatemala, Panamá y todos estos. Yo sigo creyendo que nosotros somos los mejores en Centroamérica y tenemos que demostrarlo. Es que hay que romper el hielo ya con los panameños. A los panameños hay que ganarles el jueves y sacarles un buen resultado en el Ricardo Zapriza. Y terminar esta racha para ver qué pasa. Pero nosotros tenemos que ganarle a Panamá, por lo menos un poquito abultado. A ver cómo se le saca un buen marcador, don Leon. Sí, vamos con el marcado. Costa Rica comenzó los primeros 15 minutos dominando, intentando marcar lo más rápido posible el descuento. Pero Panamá no perdonó en la primera oportunidad. José Fajardo abrió el marcador al minuto 21. El delantero panameño tomó un rebote dentro del área y con el arco a su merced metió un derechazo imparable. Solo dos minutos más tarde, el puma José Luis Rodríguez soltó un zurdazo cruzado desde fuera del área para marcar el segundo de los canaleros. Golazo. Cuando parecía que el primer tiempo terminaba con el 2-0, el árbitro hondureño Zahid Martínez pitó un tiro libre al borde del área, pero el VAR lo corrigió y marcó penal. Nos están bailando, nos están humillando, nos están sonrojando y avergonzando en nuestra propia casa. ¡Saquen algo de vergüenza! ¡Qué irresponsabilidad jugar así con esta afición que vino a apoyar y se va entristecida y abochornada! Y es imperdonable ver esa desidia, esas cabezas gachas, es que no tienen ni coraje, ni nada de nada, muy mal dirigida, muy mal convocada, es vergonzoso y abochornante lo que está pasando. Cecilio Waterman aprovecha el regalo navideño, somos unos duendes en la cancha, unos gnomos de esos de Santa Claus dándole regalos a los rivales. ¡Qué barbaridad! Vamos mejor con el comentario Rey y dame 4 Alcacelcer de una vez Roberto Torres. No me vaya tan mal como me puedes pasar. Yo voy a contar, ustedes ya tienen una hora hablando aquí, yo voy a contar mi experiencia en estas últimas 24 horas en Panamá. Madre, la selección cayó tan bajo y es tan triste que yo esperaba hostilidad, que yo esperaba que algún panameño me mentara a la madre. Madre, nos tienen lástima, nos ven así, nos ven como Belice. Ay, pobrecito, te sacamos la chucha allá en Costa Rica, pobrecito, papi, ojalá disfrute. Te tratamos bien, te tratamos bien en Costa Rica. Oiga, aquí te esperamos. Se fue para la favela. Madre. No jodas, al Chile, Madre, yo dije, madre, voy a tener que ir a darle la cara a Panamá. Nada, Madre, como cachorros nos están tratando. Nos roscan detrás de las orejitas. Hay una buena relación con el costarricense, que ha sido eterna, incluso lo vimos ahí en el estadio de Montes, te das cuenta que ni siquiera nos, a ver, yo creo que no nos insultan primero, porque sí, porque hay un cariño, pero también porque fuimos tan poca cosa como rivales, que no sintieron tanta. Le daba ganas de darnos un abrazo. Le daba ganas de darnos un abrazo, que estuviéramos tranquilos. Pero casi nos regalan la comida ahora. Exacto. Que estuviéramos bien, que quizá más adelante, ¿verdad? No nos llamen, nosotros lo llamaremos. Nos trataron con mucho cariño y se los agradecemos, aunque también uno siente un poco de pena, porque uno siempre le gusta ser, ser un rival, un contendiente, ¿verdad? Que realmente valga la pena. Ni lo fuimos aquí en Ciudad Panaco. Bueno, vamos a... Estaba llorando ya, cuando estaba llorando... Romel Fernández terminó el partido, terminó la pesadilla, terminó el desencanto... El suplicio. El suplicio, el sufrimiento, el caos que imperó en estos dos partidos de Costa Rica en el Zapriza. Y aquí en Romel Fernández, seguir hablando y poner más adjetivos, sería simplemente reconocer que, bueno, hoy no competimos, que tampoco el partido pasado, que simplemente nos borraron de la cancha y que nos demostraron lo que es un proceso versus una improvisación. ¿Solo para arrancar? Sí, sí, sí. Yo soy un amigo mío, me recordé, ¿sabes qué decía? Ajá. Estaba enojado, usted le decía algo, y decía, mientras pienso, ¿qué le voy a decir? Y le he soltado un montón de cosas, y después decía lo que quería decir. Yo hice eso, más o menos. Bueno, un gusto saludarlos a todos, estamos en vivo. El capitán Edgar Bárcenas fue el encargado de ejecutar la pena máxima en el 43, para que Panamá se fuera al descanso con el boleto a la Copa América en el bolsillo. Para el complemento, Costa Rica anotó el gol de la honra por medio de Francisco Calvo. El defensor conectó de cabeza un centro de Campbell en el 51 y ponía un poco de suspenso a la eliminatoria. El equipo de Thomas Christensen le bajó las revoluciones al partido mientras transcurrían los minutos hasta que Zahid pitó el final del encuentro. De esta manera, Panamá barrió en la serie a los ticos y junto con Estados Unidos son las primeras selecciones de CONCACAF en clasificar a la Copa América 2024. Hoy, martes, México-Honduras y Canadá-Jamaica definirán a los últimos clasificados. Gracias. 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 Gracias.